Yo estoy acá con un problema de salud y vivo acá en los dobles, acá nomás. Yo tengo aneurisma, tengo operada la cabeza de acá, acá. Soy sola con el nene. Yo no tengo a mí para el casaje, me están mandando a Mude y a Rosario y a ninguna otra escuela. El nene me quedó sin escuela, yo vine y la noté acá, quedó afuera, qué sé yo. ¿Entendés? Pero para mí, yo no puedo hacer, no puedo hacer, no puedo salir mucho a caminar, no puedo hacer nada. ¿Entendés? ¿Y por qué no dijeron, mirá, no, no tenemos más lugar, no lo anotamos más? Uno ya sabe las cosas, pero así no. Como si manejaron, así no. Igual que el otro día yo vine, me dice una, ay no, si es por salud, tengo que tomarlo todo y por esto y por el otro. Tengo que tomar a todos los chicos, si es por el tema de salud, que uno tiene una cosa y otro tiene otra cosa. ¿Por qué anotaron chicos de más si sabían ustedes que no iban a tener lugar? Y los que hice dicho más que nada. Porque nosotros tampoco no somos puentes de nadie, ¿entendés? Es ese el tema. Es así. Ustedes dicen, ay no, anotaron un montón de chicos más y no, si sabés que no tienen lugar de acá, a la verdad no lo anotés. Bueno, la verdad es, mira, no hay más lugar, ya están todos los 30 chicos anotados. No hay más lugar. No hay más lugar y esperás hasta el último momento y trata de esto. Pero nosotros acá que tenemos que esperar que el sorteito, que el esto, que el otro, que anda acá, que anda al ministerio y me quieren dejar de algún lado. Nosotros no somos juguetes de nadie, nosotros somos, somos acá los más, estamos acá los más, ¿entendés? Y yo, a ver, él ahora me quedó sin escuela. No, 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 no entendés, no entendés, a ver qué pasa. Ustedes no entienden lo que quieren, ¿entendés? Entienden lo que ustedes quieren, ¿entendés? Yo decía, sí, sí, yo le digo, ahí tiene que, úsalo para 30 chicos. Bueno, listo, ahí usalo para 30 chicos, tomamos 30 chicos. Pero que no decía a la mamá, sí, te anoto, venimos, te anoto, y dice, ¿no es así? No, 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 no es así, no es así. Les voy a explicar a todos para que ustedes vean cómo se rique esto. Desde el Ministerio de Educación se baja, ¿sí?, a las escuelas, a las tres escuelas de Gran Aérea y Gorria, la inscripción, ¿sí? Es en noviembre, se hace una inscripción, se anota a todas las personas y van a todas a sorteo. Se sortea el turno mañana, se sortea el turno tarde y se queda en una lista de espera. La escuela se quedó con una gran cantidad de chicos en la lista de espera, alrededor de 150 chicos. Esos 150 chicos nosotros los mandamos al Ministerio de Educación con nombre, apellido y teléfonos y DNI, y desde ahí ya es el Ministerio de Educación quien tiene que dar respuesta a esto. Nosotros por escuela lo que sí hicimos fue tomar la cantidad de gente que tenemos para asentarla. Tenemos un grupo de 152 alumnos y tenemos hoy actualmente en las listas 152 alumnos. El resto se comunica a supervisión, se les informa a supervisión, tenemos esta cantidad de vacantes y el Ministerio es quien decida a qué escuela mandarnos. Es la respuesta que les puedo dar. Otra respuesta no tengo porque es lo que se hace ministerialmente. Pero ¿por qué viene el chico de Rosario o de Bermúdez? Necesito que quede a dos cuadras donde mandarlo a pleno centro. Todas me parece que somos de Marcos y Sierra. Yo creo que deberían darle prioridad a los chicos de Baigorria que estamos acá a cinco cuadras y no a chicos de Rosario que pueden ir a Rosario justamente. O sea, pero mío, yo vivo acá nomás, vivo a cinco cuadras nomás. En las escuelas secundarias no existe el radio de escuelas. En las escuelas primarias hay un radio que limita siempre a las escuelas secundarias, que eso ya no existe. Y no es problema de la escuela. Esto es problema del Ministerio quien decide cómo se trabaja. Nosotros tenemos un superior nuestro que es del Ministerio de Educación y respondemos a ellos, nos dicen esto, nosotros hacemos eso. Para el Ministerio es así. Nosotros hacemos lo que ellos nos mandan para acá. Está bien. El problema es que están quedando siete chicos de Baigorria sin banco y como dicen las chicas que vienen de otro lado. Está bien. No hay que mirar o lo que sea, que vengan a Rosario o a Bermúdez. Pero gente de acá, yo te voy a 200 metros, el pico, y el año pasado iba afuera. Y este año creo que se puede caer, pero también aparentemente no hay banco. Y dos veces lo que el año pasado con el sistema. No es problema de nosotros. Nosotros hacemos los pasos, como dicen ustedes, los lotamos. Pero cuando yo vine acá, no figuraba en ningún lado mismo. Y me dijo la directora que estaba en ese tiempo, es problema de ustedes. Como que ellas no tenían ningún problema. Es el problema que nos están dejando afuera. Los chicos de acá, de la zona. Y si es cierto, como dice la señora de Rosario, me parece que no es justo. Ya ahí escapa la escuela. Porque nosotros tenemos la obligación de anotar a todos los alumnos. Para nosotros son todos exactamente iguales. No podemos dejar a nadie sin anotarlos. Hay un sorteo, se hace el sorteo, independientemente de dónde es, porque se anotan a todos los alumnos. Es una escuela muy elegida, gracias a Dios. Sabemos que de la zona de Rosario también deciden venir a esta escuela. Pero bueno, tenemos un límite, es un cupo y estamos dentro del cupo. Hoy nos han quedado muchos chicos afuera, pero bueno, les vuelvo a repetir. Estoy tratando de construir un segundo salón con el dinero de un solo salón, pero más no puedo. Y las entiendo, pero no les puedo dar otra respuesta. El lugar para hacer el reclamo es en el ministerio, no al pueblo. No hay nada. No se debe dar la idea de la daña de un sitio, porque no pasa nada. Yo no me respondo como respuesta a lo que me conté a mí como directora de la escuela. La otra respuesta se la debe dar el ministerio de la sociedad. No hay respuesta que no acepta la esperanza. Yo te voy a dar respuesta a la pregunta. Gracias.